Hace poco me cayó esto en las manos, pude conseguir, por fin, una de estas máquinas tan maravillosas, tal en la línea de la NES Mini y la Super Nintendo Mini, y quería hablar, quería hablar de ellas, quería hablar de mi experiencia, especialmente porque, bueno, de la NES y de la Super NES Mini está YouTube lleno, pero máquinas de estas, bueno, no tanta gente parece que las recordemos y hablemos de ellas, parece que todo el mundo tuvo una NES, pero nadie tuvo un Spectrum, entonces voy a dar mis impresiones de esta máquina, no quiero que esto sea un reportaje sobre lo que hay detrás, sobre todo el movimiento, porque lo desconozco por ahora, pero sí considero que merece la pena que se hable de esta máquina, me apetecía, y por eso el vídeo de hoy, vamos comenzando con lo que lleva esta caja. Vamos a comenzar abriendo la caja, mirándola, viendo cómo es, es una caja preciosa, es una maravilla y sobre todo, toda la información que viene, por ejemplo, trae cable de HDMI, pero no trae adaptador de corriente, vale, es el típico adaptador de móvil, eso ya estamos acostumbrados a que no lo traigan, pero me ha sorprendido que traiga cable HDMI, que eso también esperaba que no lo tuviera. Esto es más o menos lo que nos vamos a encontrar en el interior de la caja, la cual, pues lo vemos, es que es preciosa, tiene aquí la selección de juegos, 64 juegos, y bueno, he oído algunas críticas sobre la selección que viene o no, pensad que tiene que contentar a todo el mundo, tiene que contentar al público americano, tiene que contentar al público europeo, tiene los, vamos, Imposible Mission, que eso es uno de los clásicos, Nebulus, Gran Juego, Uridium, sé que tiene la lista completa, pero quizá lo más interesante es esto, el Basic. Os preguntaréis, ¿por qué trae Basic? ¿Cómo funciona el Basic? Bueno, puede trabajar de dos maneras, la primera es con un teclado virtual, usando el joystick, que por lo que he leído no es muy cómodo, pero lo más importante es, lo que te comenta, por ejemplo, volvemos aquí, no sé si se puede ver bien, pero, ¿qué es lo que trae? Pues el ordenador, un cable HDMI, 64 juegos preinstalados, el joystick, el cable de alimentación y el manual de instrucciones, pero, lo interesante está aquí, bueno, tiene 720, tiene funciones de guardado, esto es como la Super Nintendo Mini o la NES Mini, pero, tiene dos puertos USB que permiten conectar dos joysticks o, un teclado, entonces, creo, que con la capacidad además de expandirse y de mejorarse, puede ser algo que en el futuro el Homebrew pueda aprovecharlo de maneras muy interesantes, me gustaría saber hasta dónde puede llegar la gente trabajando con esta máquina, que es que yo sepa, es una emulación, ya lo veremos más tarde. Vamos a abrirlo y ver cómo es por dentro. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué preciosidad la caja secundaria que nos trae! Este logo precioso a color, es un ligero relieve, madre mía, qué bonita que es, qué preciosidad, un poquito me he recordado el fondo azul de cuando arrancabas el ordenador, que era muy típico, bueno, era muy típico realmente de los, de tres de los cuatro grandes, el Spectrum empezaba con un fondo blanco, pero tanto el Amstrad como el Comodore como el MSX tenían un fondo azul. Este fondo, de hecho, es más parecido al que veíamos en los CPCs o incluso en los MSX. Y cuando lo abrimos, bueno, cuando te lo presentan así, vamos, es que te enamoras y es que ya te das cuenta del enorme cariño y amor que hay detrás de este proyecto. Esto, una representación maravillosa, un joystick típico de la época, de los docenas de modelos que habían, este, pues era, este podemos decir que es más una representación típica, no sé si en el Reino Unido o para los usuarios de Comodore, porque recordad que en España el Comodore no fue tan popular como el resto, no sé si este modelo de concreto de joystick resalta un poco, pero es un joystick, pues para lo que tenemos que hacer aquí, funcionar. Es mejor sacarlo por aquí porque no quiero romper los embellecedores. Esto os lo estaréis preguntando y no, no es un teclado funcional, es muy bonito. De hecho, si nos queremos poner picojosos, faltan los serigrafiados que estaban en los laterales, pero yo no me voy a poner picojoso porque volver a ver una máquina así, y además con este marroncete que tenía, es precioso, es precioso. Vamos a hacer un repaso, tenemos este frontal con el logo en el sitio donde debe estar, el power típico con el LED. Por detrás, pues tenemos simplemente la información, respiración, tenemos los dos puertos USB y el típico botón de encendido y apagado, que es un clic, no es el interruptor. Y tenemos, pues la fuente de alimentación y el HDMI. Y nada más, esta es la maquinita, una máquina preciosa para tener al lado de la Super Nintendo y la NES Mini. Tenemos aquí el joystick, quitamos ya esto, el joystick, lo tenemos aquí, conexión USB. Y esto es también una cosa que quiero destacar, este cable es muy largo, es muy largo. Creo que es más que largo que el de la Super NES Mini. No sé si lo pone aquí en la caja. El cable tiene un metro y medio y me parece que el de la Super NES Mini tiene 1,2 metros, así que bienvenido sea. Este es el joystick, un solo botón de acción a pesar de que veáis todo esto en principio. Ya hablaremos más adelante de lo que hacen estas funciones. Tenemos el cable de alimentación, que no lo voy a usar porque yo ya tengo la NES y la Super NES Mini en un sitio, entonces lo que suelo hacer es, tengo ya un cargador para conectar la máquina que quiero usar y uso el HDMI de la Xbox One. Que como mi televisión solo tiene dos HDMI's, pues tenemos uno fijo en la Switch, que es la que más usamos. Y aparte, pues el secundario queda como para la máquina que usé en aquel momento, la Xbox One o alguna otra consola. El cable HDMI, que como ya he dicho, tampoco voy a utilizar en mi caso, pero que es de agradecer que ambos cables vengan. El rollo de no hace falta... Hay veces que dices, vale, el cargador es fácil de conseguir, pero hay veces que los cables no tanto. Y si lo quieres usar para tu móvil o lo quieres tener fijo, pues mejor que venga uno de más. Y la guía de usuario rápida, que no tiene mucho, realmente es una explicación súper básica de qué es, cómo encenderlo, cómo conectarlo y poco más. Lo más interesante casi te viene en la caja, con la afirmación de que se puede actualizar el software a través de un pendrive. Así que me gustaría saber en el futuro qué podemos ver de este Commodore 64. Pero dejemos de hablar del futuro y hablemos de lo que tenemos ahora. Vamos a ver la máquina. Me vais a disculpar que lo que veáis sea de otros canales, y no sé ni siquiera si podré encontrarlo en castellano, pero tengo una capturadora de vídeo que no he conseguido que funcione. Así que he tenido que tirar de otros canales para enseñaros los videojuegos que vienen con la máquina. Pero quiero hablar de las primeras impresiones que me han causado. Y las primeras impresiones son increíbles. O sea, lo primero que haces cuando lo enchufas, lo conectas, configuras el idioma y, bueno, pues un poquito la experiencia, ¿no? De la NES y la Super Nintendo Mini. En todo, es decir, puedes modificar el aspecto en el que se ve la imagen. Tienes cuatro puntos de salvado por juego, pero aquí la gran diferencia es que trae 64 títulos, una barbaridad y demás. 64 títulos licenciados. Es decir, no estamos hablando de alguna cosa rara, una Raspberry Pi, una NES modificada, no, no. Este dinero de la máquina, parte de él se destina a pagar las licencias, lo cual me parece muy meritorio porque buscar toda la gente que hay detrás de todas estas máquinas ha tenido que ser complicado de narices. Aquí ya podemos empezar a discutir si la selección de juegos es apropiada porque de todos estos, a mí me sonaban, ya sea mucho o poco, estos. Y en algunos casos es hasta exagerado. Por ejemplo, Epix tiene toda su serie Games, que sí, tiene California Games, que es un juego que me encantaba de chaval, pero luego tiene todos los de juegos deportivos que, bueno, nunca he sido especialmente fan de ellos. Pero tiene también otros que son clásicos imprescindibles de todos aquellos que ya han vivido esta máquina como los Misión Imposible. Los Monty. Nebulus, que es un casi fetiche personal mío, es un título que nunca lo tuve porque no estaba en MSX, creo que no estaba, pero que me encantaba verlo en las ferias. School Days. Los clásicos Speedball. Y en mi caso particular, el Huda de Wings 2, que lo tenía en MSX, y no es más que un clon de comando y poco más, pero tenía su gracia. Pero como podéis ver, la selección de juegos es enorme. ¡Muy bien! Y eso me lleva a su gran idea o su gran aportación o lo más meritorio, creo yo, que ha incorporado este C64 Mini, que es incorporar el intérprete de BASIC completo. ¿Qué significa esto? Que podemos cargar juegos de una forma muy farragosa, creo que no lo han arreglado actualmente con el firmware, prometen hacerlo, pero podemos cargar el videojuego que queramos, es decir, al contrario que la NES y la Super Nintendo Mini, aquí si tienes una ROM de tu videojuego favorito, lo puedes cargar sin problemas, de forma legal. Bueno, todo lo legal que es tener una ROM de estas, pero ya me entendéis, existe la posibilidad y eso yo creo que le da a dar pie a muchas cosas. Por un lado, todo el tema de actualizaciones de firmware que han prometido y que está ahí, que se puede mejorar, pero además espero que en Homebrew también a algún momento entre y arregle los pequeños problemas que puede tener. Por ejemplo, podemos jugar con teclado, de hecho le podemos conectar un teclado externo USB a esta máquina y poder jugar con ellos, con el teclado, que eso es uno de los problemas que tiene. Muchos de los videojuegos exigen entrada de teclado, ya sea para poner un nombre o para seleccionar una opción del menú. Y tenemos un teclado virtual para ello, pero es en muchas ocasiones farragoso. Si vamos a jugar solos, podemos conectar un teclado en el segundo port y poder utilizarlo pues como lo he dicho, como el teclado del Commodore 64. Pero, y aquí entra el problema, si quieres usar todas las opciones de poder cargar imagen y demás y tener un joystick conectado, necesitamos conectar algún tipo de ladrón de USB que pueda ser compatible con esta máquina. Y hablando de compatibilidad, en principio acepta pads externos y no veo que funcione. Porque el Mando de la 360, por ejemplo, incluyendo el último firmware, no me los reconoce. Mientras que pads genéricos de PC que normalmente no uso porque van mal, sí me los reconoce sin problemas. Eso me da mucha rabia. ¿Y por qué me da mucha rabia? Pues por un tema, que es por esto. Porque si bien su aportación me ha parecido chulísima, y no me importa demasiado este tacto de plástico barato, mucho más barato, más cutre de la anterior. Es un joystick bastante completo, con opciones de menú y demás, pero el control es una auténtica basura. Hay gente que habla de microswitches y demás. Ese no es el problema. El problema es, cuando tú pulsas una dirección y la máquina decide que no estás dando a la derecha, estás dando arriba. Y cuando te matan por culpa del control, es una frustración enorme. Y más con los juegos que vienen en esta máquina, porque son juegos de los 80 para microordenadores, muchos de ellos europeos o americanos. Títulos que no perdonaban nada. Y si no perdonan, pero te han matado porque tú has muerto, pues guay. Pero si te matan por culpa del joystick oficial que viene y no tienes alternativas válidas que funcionen bien, pues te da mucha rabia. Creo o he visto vídeos en el que el pad de la PlayStation 4 funciona, pero teóricamente, con el último firmware, el pad de la 360 también tiene que funcionar. Y yo no he conseguido hacerlo mover. No he podido usarlo para nada. Así que estoy atascado con este joystick que no funciona. Que no funciona y me da mucha rabia, porque es chulísimo, es muy bonito, recuerda los joysticks de la época, pero no va bien. Y es una lástima, porque es que la máquina merece mucho la pena. Especialmente si eres un fanático de la historia de los videojuegos, de los micro ordenadores, de cómo todos estos títulos dejaron unas semillas que se convirtieron en la industria actual del videojuego. Esta máquina es preciosa tanto en su presentación, como en el firmware que han incorporado, como en la forma de presentártela y en la selección de juegos. Pero el joystick es su gran problema. Y aún así, si eres un fanático, te la recomiendo, porque cumple todo lo que pedimos y necesitamos. Es obvio que esta máquina no es nada casual, es decir, una NES o una Super... Bueno, una NES no, pero una Super Nintendo Mini, para un jugador medianamente friki del videojuego puede colar. Y quieras que no, una Super Nintendo la hemos vivido casi todos. No así como la NES en España, pero sí a nivel general. Sin embargo, Commodore 64 es un caso muy particular. La selección de videojuegos no va a convencer ni a los jugadores europeos ni a los americanos, porque tiene que coger un poquito de todo. Y sin embargo, sigo recomendándolas si has vivido esa época, si tienes esta mentalidad de descubrir cosas. Hay dos tipos de jugadores cuando se trata de retro, al menos desde mi experiencia. Uno que es el mayoritario, que es aquel que quiere volver a jugar a lo que ya jugó en su día. Y yo soy de los que sabía que existían determinados títulos, pero no los había probado y quiero jugarlos. Hay juegos muy chulos aquí. Hay juegos de puzzle que funcionan perfectamente. Hay títulos que solo había oído hablar de ellos y que no había podido probar. Y hay títulos que ni siquiera conocía y he podido catarlos al fin. Así que esta máquina, quieras que no, para mí, cumple las necesidades que tengo. Tiene unos fallos muy gordos, que básicamente se resumen en el joystick, que ojalá se resuman. Pero tiene un potencial, sobre todo con esa capacidad de poder cargar ROMs externas. O, veremos en el futuro, el homebrew que puede salir aprovechando todo este hardware aquí incluido, que puede ser un futuro brillante para esta máquina. Esta máquina no es un Commodore 64 en su interior. Hace unos cuantos años salió uno de esos joysticks para conectar directamente a televisión, que sí que el hardware es un Commodore. Puedes meterle un teclado, puedes meterle el hardware que le falte y poder funcionar como un Commodore. Pero esto hace las funciones y, además, las adapta a los tiempos modernos con su toma de HDMI para ponerlo en todo eso moderno sin tener ningún tipo de problema. Así que, si has vivido los 80, sobre todo en lo que hablamos del software español o el software en Europa, si has vivido toda esa época de microordenadores y te fascinan, si quieres descubrir cosas nuevas que no habías probado en su día o quieres rememorar aquellos tiempos, te lo recomiendo. Merece mucho la pena. Si eres un jugador un poquito menos apasionado de todo este tema de historia, quizá sea mejor que uses un emulador que sigue siendo mucho más cómodo, con el joystick que funciona perfectamente, etcétera, etcétera. Pero para los fanáticos, para los que quieren tenerlo en su comedor, al lado de su Super Nintendo Mini, y si no es Mini, esto es un aparato que no puede faltaros. Y no cobro comisión por daros mi opinión. Pero no tengo más que palabras bonitas, a pesar de la suerte que me ha causado el joystick, no tengo más que palabras bonitas para todo lo que me ha rememorado esta máquina y que os recomiendo que si os gusta, pues no perdáis la oportunidad de la suerte. ¡Gracias!